Servicio para Cava, libre totalmente sobre la esquina Va a proyectar al centro, ¿quién la tiene? ¿La tiene Froylan? ¿Podría ser gol? ¡Tira! ¡Gol! ¡Abanco! La verdad que fue... Fue un partido de esos que... Costará que se vuelva a repetir Porque son copas internacionales Partidos que te marcan Que son vistos por toda el área Y dio la casualidad de que los dos equipos más grandes de este país Nos lleguemos a enfrentar Por la obtención de un título Para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo Porque tenía seis meses de venir a la Liga Esa noche, como lo venía haciendo durante el torneo Me tocó ser titular Estar dentro del once Vivir a pleno Ser determinante en el partido Y bueno, son cosas que... Que por ahí la gente las tiene muy presentes Gran dinámica, mucha velocidad La valencia aplicándose muy bien por los costados ¡Ojo! Ahora es que viene servicio de... Guadalanta, cabeza, fútbol ¡Gol! Nosotros estábamos muy seguros del equipo que teníamos Nosotros nos mirábamos a la cara Y sabíamos que este partido no lo íbamos a dejar pasar Nos preparamos mentalmente muy bien Éramos un equipo que de mitad de cancha para adelante No había quien nos podía parar Éramos muy agresivos en la marca Y ofensivamente éramos muy determinantes La verdad que te marca el juego Te marca el resultado Y te marca lo que queda en la memoria de la gente que estuvo esa noche Y que cada vez que se cumplen años te lo recuerdan Porque no solamente fue un equipo que ganó una Coca-Cola 2004 Sino que los jugadores que había eran jugadores que hoy terminaron siendo ídolos de la institución Si volvería a esa época me hubiera gustado marcar un gol esa noche Estuve cerca El travesaño me lo impidió a los primeros minutos Y bueno, entonces Si volvería sería para compartir con todos los jugadores que estuve ¿No? Volver a hacer una pared con Wilmer A ver Isaguirre No sé A ver un movimiento de Florian Ledesma Entonces Creo que es más Aparte de lo que vivió la gente y lo que disfrutó la gente Que fueron como dos o tres días de fiesta Cuando te hablan de esa Coca-Cola 2004 Creo que es un recordatorio muy vivo que tenemos por el nivel del torneo que hemos ganado Y a quien le hemos ganado que es lo más importante Y a quien le hemos ganado que es lo más importante Y a quien le hemos ganado que es lo más importante Y a quien le hemos ganado que es lo más importante